Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les tengo un video que me emociona muchísimo ya que se trata de mi país. Hoy vamos a hablar sobre las 10 cosas que nadie entiende de los venezolanos. Una de las cosas que siempre pasan en Venezuela, que muchas personas de otros lugares no logran entender y cuando llegan aquí les resulta extremadamente extraño, es el hablar con las personas que no conoces. El venezolano está muy acostumbrado a hablar con personas que no conoce. Es algo que pasa todo el tiempo. En realidad pasa muy a menudo aquí en las calles. Es muy normal que estés en una cola y de repente venga alguien y comience... ¡Ay! ¿Qué calor está haciendo, no? Disculpe, jovencita, ¿sabe qué hora es? Realmente pasa más de lo que uno se lo esperaría, pero así es Venezuela. Y aunque muchas personas me han dicho que no pasa lo mismo en su país, aquí es algo que te hace costumbre. Puedes estar en cualquier lugar y alguien puede venir a hablarte y tú responderle con la misma tortesía porque es costumbre, no tiene nada de raro que te le haces a una persona en la calle ni le hable. Claro, pueden pensar que le vas a robar, ¿no? Pero la mayoría de las veces interactúan contigo de lo más natural posible. Convertimos todo en un chinazo. Literalmente, tenemos esa habilidad como para predecir un chinazo. Si no sabes qué es un chinazo es cuando dices algo que se puede malinterpretar y darle un doble sentido. El venezolano está muy acostumbrado a estas cosas. Si tú dices algo que podría tener un doble significado, sin que sea tu intención decirlo, simplemente se te salió algo. El venezolano va a comenzar con el, ¡ay, vale! ¡Ay, chinazo! Y si no te lo dicen en la cara, lo piensa, porque sí, lo pienso. El nombre de nuestro país. Curiosamente fue dado por un italiano que vino aquí hace muchos, muchos años. Y al ver que nuestro país tenía cierta similitud con Venecia, le colocó el nombre de Veneciola. Que traducido es Pequeña Venecia. Y este nombre se fue acomodando hasta que llegó a llamarse Venezuela. El bullying o chalequeo en Venezuela. En realidad es algo que a todo venezolano le barra. Y no llora, no se siente mal, no arma un escándalo por eso. Es súper normal que te chalequen aquí, que te echen broma por algo, por algo tonto que dijiste, por algo tonto que hiciste. Es mega normal. Y bueno, tienes dos opciones. O volverse dramático y llorar, que va a ser la peor de las opciones, porque a partir de ahí van a empezar a fastidiarse con eso toda tu vida. O puedes tomarlo de la mejor manera y simplemente ignorarlo, reírla de ti mismo y seguir con tu vida, que es lo que la mayoría de nosotros hacemos. Pero no te sientas mal si alguna vez vienes a Venezuela y te chalequea. Tómalo como un aprecio, porque realmente eso es lo que es. Nos reímos de todo, absolutamente de todo. A veces parece un poco exagerado, pero sí, el venezolano se ríe de todo lo que pasa. Literal, hay una catástrofe natural y el venezolano se ríe de eso. Tú lo ves en medio de la catástrofe, todo asustado, pero cinco minutos después de que pases, empieza con el chalequeo por eso. Podríamos estar en las peores de las situaciones, pero siempre vamos a atacar un chiste de cualquier cosa. Somos súper sociables. Literal, nos presentas una nueva persona y la tratamos como si la hubiésemos conocido de toda la vida. ¿Sabes? Al principio, por principio me refiero a los primeros dos minutos de haber conocido a la persona. Quizás tengamos un poco de distancia, ¿no? Pero luego de hablar con la persona, somos totalmente nosotros, somos totalmente libres y empezamos a preguntar. Hace reír y ese tipo de cosas. Un venezolano con hablarte una vez, si le caíste bien, ya te considera su amigo. El venezolano habla súper rápido. Especial los orientales. Quiero hacer énfasis en esto porque sí siento que los caraqueños hablan un poco más lento, con un acento así, ¿viste? Que es como más bonito. Pero los orientales hablamos un poco más rápido. Podemos decirte mil palabras por segundo y quizás no entiendas nada. Pero es algo que pasa mucho en Venezuela, recortamos las palabras y hablamos con bastante, bastante velocidad. Generalmente somos muy hinchadores de broma en el trabajo. Si por ejemplo trabajas o estudias con tus compañeros venezolanos, no importa si están en el trabajo, pero ahí puedes estar chalequeando, puedes estar hablando, puedes estar jugando. O sea, sí estamos teniendo lo que estamos haciendo, pero también estamos pasándola bien. Claro está. Si le llamas la atención y le dices que no puede hacer estas cosas, no las hará. Pero de no hacerlo, no nos enrollamos si no tenemos algo. Si se te rompió el ventilador en tu casa, lo más posible es que no compres uno nuevo, sino que lo repares. Tendemos mucho a reparar las cosas y a no enrollarnos si falta algo. No es que vamos a parar todo el trabajo porque nos falte alguna cosa. No, en Venezuela no vamos a hacer eso, simplemente lo reemplaza con cualquier otra. Entonces esto es algo no solamente común en Venezuela, sino también en toda Latinoamérica. Corríjeme si estoy equivocado. Si en tu país pasa, por favor déjenmelo saber en los comentarios. La arepa. Nosotros comemos arepa casi todos los días. Y la podemos comer de desayuno, de almuerzo, de cena, no hace peso, de merienda, de media mañana. Te la puedes comer con cualquier cosa, con queso, con un montón de pollo, con todo. Con las manos, con la boca te la puedes comer también. Espero que hayas disfrutado al mil por ciento este video. Si fue así, no olvides suscribirte que me ayudaría muchísimo. Dale like, comparte y nos vemos en un próximo video.